qué tal chivetes el día de hoy nos toca ver un tema muy interesante y veremos el sistema nervioso el sistema nervioso tiene múltiples funciones entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas esta acción se le puede llevar a cabo de forma directa o en colaboración con el sistema endócrino mediante la regulación de la liberación de diferentes hormonas y es precisamente porque está formado principalmente por dos tipos de células las neuronas y las células gliales y es muy importante destacar la primera que es la neurona la célula fundamental que se encarga de procesar y transmitir la información a través de todo el sistema nervioso aquí trabaja completamente y bien tenemos la segunda que son las células gliales llamadas también glía o neuro glía son células que realizan la función de soporte y protección de las neuronas las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales y aunque existen neuronas con diferentes formas en función del tipo de tarea que llevan a cabo en general en una neurona se pueden diferenciar cuatro partes vamos a verlas la primera el cuerpo celular o soma que contiene el núcleo y la mayor parte de las estructuras que mantienen los procesos vitales de la célula su forma varía según los diferentes tipos de neuronas y bien tenemos la segunda que son dendritas son prolongaciones del cuerpo celular de las neuronas que actúan como receptores de los mensajes transmitidos por otras neuronas después tenemos el laxón que es el tubo largo y delgado a menudo recubierto de una vaina de mielina encargado de llevar la información desde el cuerpo celular hasta los botones terminales y bien tenemos los botones terminales que es la parte externa del axón donde la información que pasa de una neurona a otra se transmite a través de la sinapsis que es una unión entre los dos botones terminales de la neurona emisora y la dendrita de la célula receptora pues bien hasta aquí tenemos la primera parte del sistema nervioso te invito a que nos sigas y veamos la segunda parte